JOSÉ MIGUEL Vea, chica Que sí que es verdad En mi vida se me ha parecido a mí mi tío Cosme Que eso es cierto que mi madre me lo contaba Que se aparecía cada dos por tres que ya lo vio Venga, no digas tonterías Venga, vente con nosotros A mí me da mucha cosa eso, José Miguel Te va a dar cosas eso, tontadas No ha rato pasado ya Venga, Mari Carmen Baja que eso no son más que tontadas Que no bajo, que yo no bajo Pero venga, baja Que no, que no, que no Además hoy es el día de todos los santos Hoy se va a aparecer más que ningún día Ah, que sí, tira Maricarmen Baja Ay, cántate Que el que canta es un mal espanta Ay, no, no Ay, no, no Ay, no No, no No ¡Carmen bajás! Te salvéaja ¡Que soy el te eighteena Cosme, Maricarmen! ¡Va, vve! ¡Maricarmen! He descubierto una nueva tradición oregonesa, tener miedo. Tener miedo es algo muy extraño. Los oregoneses reaccionan ante el miedo de maneras muy exóticas. Tengo que investigar este fenómeno. Seguiré informando. Anda, y te baja a buscar a José Miguel, que hace mucho rato que está y no sube. Anda, anda, baja a buscarlo. ¿Quién anda ahí? ¿Tío Cosme eres tú? ¿Qué pasa por ahí? ¿Pero eras tú? Pero si yo creía que era mi tío Cosme. ¿Se te está bien por querer meternos miedo? Parece que a mis amigos les encanta tener miedo. Cuando tienen miedo, cantan, ríen y se lo pasan fenomenal. Voy a meterles sustos sin parar para que tengan mucho miedo y sean muy felices. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Sembrar el pánico es muy divertido. Los terrícolas se divierten muchísimo con mis sustos. No entiendo por qué, si se lo pasan tan bien y les gustan tanto, solo se meten sustos en todos los santos. Voy a cambiar esta costumbre oregonesa y sembrar el pánico durante todo el año. Envío. ¡Suscríbete al canal!